Tú sabes. Importante informarle a los televidentes, ustedes no están viendo a Pablo aquí, pero no es que Pablo no va a estar, no. Él está en estos momentos en un lugar que a usted le va a encantar y lo va a conocer a detalle dentro de poco, no se preocupe. Porque tú sabes, Bélgica, que cuando se trata de comida, Pablo es el primero que dice, yo estoy ahí, estoy presente. Él se ofrece como voluntario. Claro, nos va a traer todos esos detalles para que las personas que día a día les gusta, aunque sea salir y tomar ese aire en un lugar diferente, de esos que cuentan con buena comida, con buen ambiente, tiene opciones. Y más ahora que sabes que estuvimos tanto tiempo guardados en la cuarentena y ahora que tenemos la oportunidad, ya que estamos sin cuarentena, pues salir como a despejarnos. Y aquí en Mujer, por supuesto, le traemos todos esos lugares divinos a los que pueden ir a visitar. Y hoy, Pablito, les va a traer uno que seguramente les va a encantar. Totalmente. De hecho, yo apenas escuché, dije, yo quiero saber, ya quiero que me cuente más. Muero por ir y estas recomendaciones ayudan muchísimo para que usted en casa, si ya está cansado de ir a los mismos lugares, tenga también estas opciones amplias para conocerla y pasar un buen rato en familia o con esa persona especial. Sara, es que solo con escuchar el nombre, el nombre del restaurante en el que está Pablito hoy, ya yo quedo y dije, quiero ir a ver qué hay allá. Totalmente. Y más cuando te dicen qué es lo que hay ahí en ese restaurante. Exacto. Así mismo, Bélgica, ahí está Pablo con nosotros. Pablo, buenos días. Buenos días, Pablito. Oye, nuevo look, ¿qué es eso? Sí, me peluqué todo, chicas, porque ya el pelo no tenía, parecía una planta que estaba llena de cabello. Oh, my God. Así que fui y me asesiné la cabeza. ¿Cómo andan? Confiésalo, había piojos. Sí, había piojos. Me dijeron, te lo debo haber contagiado una mujer. Y digo, Carolina no tiene y debe ser Sara. Oye, Pablito, te ves como más fresco con ese nuevo look. Me gusta. Sí, estoy más joven. Me veía como un doño ya. Y no era mi estilo, pero como estaba de ensayo de obra, no me daban los horarios con mi estilista. Así que, bueno, ya logré congeniar. Así que aproveché y me peluqué. Está bueno, digo, parece de 15 como yo. Está bien. Sí, 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 sí. Miren dónde me vine. Cuéntame. Miren esa cabrita que me vine. Yo quiero ver. Ay, eso me huele a queso, Pablo. Oh, qué rico. Oiga, Bélgica, si le huele a queso hay que bañarse. Es de lo peor. Es de lo peor el Pablo. Yo halagándole su nuevo look, todo esto, tratándolo bien en la mañanita. Y él viene con esto. Bélgica, tú seguro estás muy guapa. Lo que pasa es que yo, desde donde estoy, hoy lo único que veo es la rodilla de Nasli. No te veo a ti. Entonces, no sé. No sé tu look. Solo la veo a Sara. Pero bueno, igual lo digo por la imaginación. Cuéntame, oye, tengo entendido que vamos a tener hasta sorpresas y premios también en ese restaurante que más adelante lo vamos a estar mencionando porque primero queremos conocer en detalle todo, todo, todo lo que cuenta. Pero por acá ya me están diciendo que va a ser una cena para dos personas. Para dos personas, porque no hay que les regalamos y que se vayan solitos. Cuéntanos, Pablito. Sí, yo esperaría que llegue el chef Pascual, que lo estoy esperando, para ver si todo esto es cierto. Porque si esto es cierto, buenísimo. Si no, me van a hacer quedar mal a mí. Por lo que les puedo decir, producción, yo ya tengo un problema con producción porque me mandaron a un lugar donde estoy casi seguro voy a gastar mucho dinero porque no hay un poco de queso, como decía Bélgica. Esto es como el reino de los quesos y los embutidos. Aquí hay de todo. Veo hasta mermeladas caseras. Esto va a ser un problema. No, me encanta, pero quiero que sepas que es seguro que la cena va. Así que tú no tienes que dar todos los detalles. Sarita, y cuando llegue el chef Pascual, si no se puede, pedimos que se pueda porque queremos consentir a nuestros televidentes y nuestros seguidores. Y si no, si viene el chef Pascual y no me quiere dar eso, le pido galletas. Si es el chef Pascual. Si no, tú los invitas. El mal chiste de la mañana, Pablo, gracias. Pero perdón, perdón. Es que no lo puedo evitar. Cuando estoy solo en el carro me pongo creativo, Bélgica. No lo puedo evitar. Oye, pero qué chévere. Cuéntame más o menos por qué área estás ubicado. Mira, esto es en pleno corazón de San Francisco, calle 72. Ah, mira. Aquí enfrente tengo otro lugar de cocteles. Estas son las típicas callecitas lindas que hay en San Francisco. Yo te tengo que admitir que no conocía el lugar, pero cuando me pasaron de producción un poco la data, me puse a mirar el Instagram y me enamoré de este lugar. Vamos a ver si todo lo que veo audiovisualmente es condescendiente con la calidad de las cosas que hay. Porque si es así, estamos en presencia de una joya gastronómica en pleno corazón de San Francisco, chicas. Me encanta. Me encanta que todo queda ahí sabe, céntrico. Sí. Para las personas que están por esa área y que no han tenido la oportunidad de visitar, pues chévere, definitivamente se den la vuelta. Así que, Pablo, nos vas a tener más información. De eso no hay duda. Más adelante. Sí, tú estás cerquita también con Agustín, así que pueden venir acá a hacer esto. Por lo que tengo entendido, una de las especialidades de este lugar, por eso digo, estoy hablando desde el lugar de no estar con el chef, pero de lo que yo creo es el brunch, que a mí es de lo que más me gusta. Así que, por eso digo que podemos estar en presencia de un gran lugar. Qué rico, qué rico. Yo soy súper gaseña, así que me encanta. Pablo, y yo creo que estamos a punto de presenciar también un gasto grande para tu economía, tu presupuesto del mes. Un saludo a la mamá de Nasli, le quiero mandar un saludo muy grande en este momento, me estoy acordando de toda su familia, porque de verdad creo que acá tengo que gastar dinero. Entré solamente, porque está solamente la gente que hace como el aseo y demás, están esperando a Pascual, y entré a ver un poquito y ya me salí rápido, porque si yo entro ahí sin ningún qué hacer, empiezo a comprar, entonces me alejé. Como está cerrado el restaurante, dije, no quiero ir marcando ninguna víctima para mi billetera. Totalmente, Pablo, pero no te preocupes, porque tiempo tenemos, así que más adelante nos va a dar todos los detalles. Con calmita ahora vemos todo. Y lo prometido es deuda, Pablo nos dijo que nos iba a traer todos los detalles, y ya, está listo para comunicarnos todo. Pablo, cuéntame, ¿con quién estás acompañado? ¿Cómo andas, Sarita? ¿Cómo estás, mi amor? Súper, súper, aquí, ansiosa de conocer más de Chévere. Yo prefería cuando Pascual no había llegado, y te voy a explicar por qué, porque cuando entré y me di cuenta que esto es el reino del queso, mi billetera se puso triste, Sara. No puede ser. Escucha, ¿cuántas variedades de quesos hay aquí? En este momento tenemos más de 30 variedades de queso, y lo normal son arriba de 60. Oh, no, ese es mi lugar, ese es mi lugar. No, ese es el lugar del 90% de los seres humanos, que donde hay queso hay felicidad, ¿no?, básicamente. Totalmente. Yo tengo un amigo que es vegano, y él siempre repite que los veganos tienen como un tema que te quieren convertir a su religión, es como muy tremendo. O sea, yo lo respeto, pero es como una conversión que buscan. Yo le decía, puedo intentar dejar muchas cosas, ahora el queso jamás podría, y es real esto, el queso es como, no sé, uno de los mejores alimentos. Mira, acá armó ya una tablita para ir picando, mira esto. Qué rico, me encanta, gran variedad. ¿Qué tenemos ahí? Muéstrame. No, bueno, ¿qué hay aquí? Espera, en este qué hay. Tenemos el rey de la casa. ¿Cuál es? El queso trufado. El queso trufado, oveja negra, ¿cómo llamas? Así es, queso de la trufado. Pero no me lo enseñas, te lo comes, ¿cómo así? Es espectacular. Tiene pedacitos de trufa negra, me quiero poner a llorar acá. No, qué rico, ¿qué más? Cuéntame, ¿qué más tenemos? Mira, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos el rulo de cabra. Ok. Es impresionante. Tenemos el queso tetilla y tenemos el queso de oveja curado en manteca de cerdo con romero. Ahora, en el tema de los sabores, ¿son muy fuertes o son más llevaderos al momento de probarlos? Hay de todo, hay de todo. Siempre tenemos una, hay que empezar con los quesos suaves y ir poco a poco aumentando los tonos, ¿no? Tenemos de todo tipo. Mira, aquí hay de todo y tienes, por supuesto, también vinos acordes al queso. Donde hay queso, hay vino, ¿no? Es como una combinación explosiva siempre. Es como Batman y Robin. Donde hay queso y vino, qué mejor manera de maridar un vino que con queso. Pero no solo hay eso, Sara. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver la cuenta de Instagram de Chévere. Yo tuve la posibilidad de hacerlo y de verdad que aquí hay unos platos. Me estaba contando, Pascual, que ahora implementaron el brunch también. Y había gente que, además de brunch, pedía comida. Porque aquí hay unos platos. Dios mío, acaba de pasar el maestro Pizzero. No sé si nos quieres contar un poquito cómo es el concepto de Chévere. Porque a mí me encantó, me encanta cuando una cocina funciona. Y quiero que nos cuentes un poquito cuál es el concepto de Chévere. Claro, bueno. Chévere es quesos. Chévere es la casa del queso en Panamá. Entonces, tenemos áreas para divertirnos. Una de las áreas que a mí más me gusta y creo que a muchos es la pizza. En una pizza napolitana. Y también jugamos con lo que es la pizza estilo Chicago. Que es la Deep Dish. Súper famosa, que tiene más de un kilo de queso rosarela adentro. Te escuchas, Sara, ¿no? ¡Qué rico! Me encanta, mi favorita. Y la adentro. Y tenemos esta experiencia de los quesos del vino. Y la complementamos con una gastronomía. Enfocada en técnicas europeas. Lo que es Francia, España, Italia. Pero aplicando y adaptándonos a lo que estamos viviendo aquí en Panamá. Yo como cocinero panameño aplico lo que sé, lo que me gusta. Y vamos jugando, ¿no? Tenemos un culpo con un arromejo de zapallo que es impresionante. Yo lo vi. El culpo a la gallega que viene acostadito arriba. Exacto. Yo hice estar a mí en mi tarea. Me vi todos los platos. Te digo la verdad. Este es un lugar para venir a comer y a disfrutar comiendo y bebiendo tu buen vino. Porque de verdad que los platos, yo lo decía antes de entrar. Si lo que veo audiovisualmente se corresponde con los sabores, estamos en presencia de un lugar muy importante. Totalmente. Eso fue lo que yo dije afuera. Yo estoy curiosa. ¿Por qué chévere? ¿Por qué se llama así? Quiero saber. Chévere es el queso fresco de cabra. Ok. ¿Ves? Ok, ok, ok. Y ahí nació y todo con el diseño. A la hora de pronunciarse tiene una dualidad. Claro. Si yo estaba chévere, chévere, ok. Suena por ahí muy parecido. Y aquí vas a comer chévere. No, y definitivamente como mencionas, me gusta. Ese chiste lo haría yo. Ese chiste es un chiste mío. Se nota que ya habías hablado con él antes. Es como el chiste que yo hice, que si viene Pascual acá y no me da queso, que me dé galletas. Es un chiste muy mal. Yo ya lo hice, ya lo hicimos nosotros, son chistes malos. Totalmente. Y mencióname los platos. ¿Cuáles son como los platos icónicos, los más importantes, los que más te piden cuando llegan allá? Mira, las croquetas de chorizo Joselito. Manejamos la línea de cortes de carne Joselito, que es de la más importante en España. Tenemos lo que es el pulpo, que te dije, a la brasa con la romesco. Y hay una experiencia muy pulpo que se vive aquí, que es el queso raclete retido sobre la mesa. Ay, Dios mío. Es un queso suizo y es chiquitín. Puedes pedir unas papas fritas, puedes pedir una hamburguesa y puedes pedir lo que te da la gana. Yo le digo, si quieres una ensalada con queso raclete encima, pídela, porque eso es lo que te va a satisfacer el alma. Tú viste ese tipo de videos, Sara, o los TikTok, no sé, la gente que no es muy gastronómica que lo haya visto en otro tipo de conceptos. Ese famoso queso que viene como con una especie de cuchilla y va bajando como el queso ya derretido. Y te va dando de todo. Sí, sí, estoy clarita, porque amo también el queso. ¿Qué tiempo quieren ustedes? Cuéntame, ¿qué me ibas a decir? ¿Cuánto tiempo estamos? No, 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 te iba a contar eso. Bueno, ahí lo pueden ver en las páginas. Quiero incluso que en las historias de Chévere hay unas historias justamente que le están tirando sobre las papitas ese queso hermoso. ¿Cuánto tiempo llevan aquí, en calle 72? Bueno, desde septiembre de 2019, pero el 2020 no cuenta. Claro, no cuenta. Así que prácticamente estamos de cero no. Claro, o sea, ustedes no han podido ni disfrutar casi las instalaciones porque han tenido que cerrar. ¿Les ha tocado reinventarse? ¿Qué han hecho en esa época pandémica? Bueno, se experimentaron con las catas virtuales. Las catas virtuales de Macalá, las catas virtuales de Vinos. Y nos ha ido súper bien con eso y una experiencia que la estamos volviendo a traer presencialmente. Mira, viste como todos los lugares gastronómicos se han reinventado. Claro, yo quisiera saber, no, y me alegra muchísimo eso, si vuelven a hacer o tienen alguna cata, ya sea de vinos con quesitos, pronto para saber. Los miércoles, mira, los miércoles. Escucha, escucha, escucha la agenda porque la agenda es hermosa. A ver. Los miércoles son los días de cata en Chévere. Hoy tenemos una cata maridaje de Macalá, de 12, 14 y 18 años, un maridaje de comida espectacular. La otra semana tenemos un maridaje de café geisha con los amigos de Cuatro Caminos, de Boquete, viene para acá. Más arriba tenemos con vinos, whisky y chocolate. Chocolate panameño. Wow. Vamos a hacer también maridaje. Y vinos, vinos chilenos, vinos españoles, vinos franceses, argentinos. O sea que todos los miércoles tienes algo porque yo venía a Chévere. Súper, me encanta. Bueno, y no es que yo quiera aquí comprometer al amigo ni nada de esto, sino que yo escuché y me dijeron que vamos a estar regalando dos certificados a nuestros seguidores pues para que puedan ir a disfrutar y deleitarse de esta deliciosa comida y estos quesos. Me contaron lo mismo, pero tú no lo puedes ganar, Sara. Ay, no puede ser. No, ni nadie del programa, nadie puede, es para la gente. Bueno, lo importante es que yo voy a ir allá a visitar también y a probar, pero estos certificados los vamos a estar regalando en nuestras redes sociales, así que atentos en las redes sociales de arroba mujer pa para que usted pueda ser el ganador de estos dos certificados. Sarita. Y pueda deleitarse de esta deliciosa comida y quesos deliciosos. Sarita, quiero decirle a la gente, a todos los que van a participar que quieren ganarse estos especiales invitaciones para aquí, que vayan entrando a las redes sociales de Chévere y vayan viendo los platos que hay porque te juro que van a querer participar. El doble, de verdad que sí, porque como decía, la pizza clásica, por lo menos también para lo que es un argentino y demás, la pizza napolitana es como muy conocida y muy difundida. Pero esta pizza que dice él también de Chicago, que tiene un kilo de muzarella adentro, hay un par de imágenes. Acabe de pasar el maestro Pizero, de verdad que esas fotos deberían ser prohibidas para menores de edad. Mira eso, aquí lo estoy viendo. Aquí lo estamos viendo todos los televidentes también. Mira, mira. No, no, no. De seguro ya quieren participar. Hay unos gnocchis que vayan a Sorrentina con unos quesos también que está adentro, no sé si es una horma de queso, un pan, no sé qué es, pero espectacular. Una masa de pizza tostalla adentro los gnocchis, Sarita. Ay Dios mío, bueno, vamos a recordar dónde están ubicados y los horarios para poder visitarlos y sobre todo a las personas que van a participar por esos dos certificados que vamos a estar regalando a través de nuestras redes sociales, Pablo. Ok, estamos en calle 72, ¿sí? Estamos en calle 72, estamos muy cerquita de lo que sería calle 50, porque tú te metes por calle 50, calle 72, estamos muy cerquita y los horarios no lo sé. ¿Cómo es el horario? Estamos en el mediodía hasta las 10 de la noche y hasta que nos dejen abril. Hasta que nos dejen. Ahora el lunes que nos vamos a poder quedar un poco más tarde, tal vez extienda un poquito más. Y los domingos estamos abriendo de las 9 de la mañana para recibirlos con nuestro brunch. Ok, el brunch es solo los domingos. Sí. Ok, los domingos está el formato brunch, que acá me contaba que hay gente que se come un omelete y al lado se pide un filé de carne, de golpe termina con un pulpo, porque todo el mundo se tienta. Y de postre una pizza. Y de postre una pizza, ¿ves, hermosa, con un kilo de mozzarella? ¡Qué rico! Y duermes la fiesta todo el domingo. Me encanta, yo me voy a dar mi vuelta por allá, por lo pronto le voy a seguir regalando a los televidentes que tienen la oportunidad de ganarse su certificado para ir a deleitarse de estos deliciosos quesos. Acompañado de un vinito, algo así, pasarla, chévere. Así, chévere en chévere. Un gusto, Pablo. Claro que sí, mi amor. Por ahí nos vemos en un rato. Voy a seguir comiendo queso, que mira, acá tengo el trufado este. Pablo, ¿eso qué es? Ay, Dios mío. Más o menos sincronizados, más o menos. Muéstrame, muéstrame qué tienes allá en el fondo. Mira, te voy a mostrar para que veas que para mí lo más top, además de la comida, es la terraza. Chequeen esta terraza, eh, miren. Ojo. ¡Guau, qué bello! Se ve muy limpio todo, Pablo. Nada, tremendo. Aquí está la barra. Miren al amigo, ya está preparando tragos. ¡Saludos! Mira, mira lo que te voy a mostrar, cosas que me llaman la atención de acá. Primero, el pimientero de WhatsApp, por favor. ¡Vaya! ¡Qué cool, mira! Miren, el pimientero de WhatsApp, olvídate, con este pimientero, mi Rose le pone pimienta a la comida, miren eso. Y después tenemos, este es el loguito tremendo de Chévere. Me encanta, me encanta el loguito. Es como una cabrita maligna. Nos pongan chévere, miren. Y miren, miren el amigo pistero ahí, saludando. ¡Saludos al amigo de la pizza! Ojo, miren, miren lo que te voy a... Miren, me está dejando pasar. Miren lo que les voy a mostrar. El famoso horno. Miren eso. Nah, permiso, eh. Miren las masas. Miren esto, hermano. Esto es lo que yo quiero en la sala de mi casa, Sara. Totalmente. Nah. Ahí está. Tú pones la pizza y en dos minutos la sacas, porque ya con esto se hace. Mira lo que es este horno, me vuelvo loco. Miren, eh. Oye, Pablo, ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Cuéntame. Que nuestros queridos televidentes van a poder disfrutar de todo eso que tú estás disfrutando en este momento. Escuchen. Si entran a nuestra cuenta de Instagram y participan. Escuchen, hay dos cupones diferentes de 50 dólares cada uno para que vengan acá a disfrutar de Chévere. Se amplió. Escuchen. O sea, tú puedes venir solo y tienes 50 dólares de consumo o puedes venir con gente y son 50, después tú sigues gastando si quieres, pero hay dos cupones diferentes. O sea, que va a haber dos ganadores para que vengan a disfrutar. Qué espectacular, qué lástima que no podemos participar nosotros, pero vamos a dárselo a los que consentimos. Claro, que son nuestros queridos televidentes y seguidores, así que vayan a la cuenta de Mujer Pa a participar porque eso está buenísimo. Miren ese espectáculo, mira la cantidad de fotos que yo voy a tomar allá. Yo me imagino ir así como con un outfit blanco bonito. Le voy a mostrar el pink room. El pink room, tú lo puedes separar, lo puedes reservar para hacer un evento. Tiene hasta baño privado adentro, miren esto, ¿eh? Guau. Miren, no sé si el wifi me va a dar, pero miren, esto adentro, allá atrás está el baño, miren esto. Qué divino, Pablo, me gusta. Qué bello. Pablo, una pregunta, ¿eso es solo con reserva para eventos o también se puede ir de normal cualquier día? ¿A dónde? ¿Al pink room o a Chevre? Al pink room. No, el pink room es así. O sea, si el restaurante está lleno y no hay reservas dentro del pink room, tú puedes sentarte dentro del pink room a almorzar, a cenar o a hacer el brunch el domingo, pero la idea del pink room es que tú lo reserves para evento privado tuyo y ahí adentro no entra más nadie que tú. Me encanta que Chevre te ofrece de todo, de verdad que Pablo, qué espectacular. Allá estaremos, Dios primero, prontito porque yo quiero conocer esa locación que es un espectáculo. Y sobre todo recordándoles a nuestros seguidores que si quieren ganarse estos certificados tienen que irse a la cuenta de Mujer Pa. Son dos certificados de 50 balboas. Son 50 balboas, Sara, yo creo que eso pueden disfrutar bastante. Pablo, gracias por traernos y darnos la oportunidad de conocer otro de esos lugares espectaculares de nuestro país. Siempre, todos nos vamos para allá y también nuestros queridos televidentes. Así que nos despedimos por hoy bailando con una coreografía como la hace un rato. Gracias, mi amor. Hasta mañana, mi gente. Los queremos. Las quiero, chicas.